Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 44 y esta vez caos nos enfrentamos a HCM creo Si es una alianza que tiene varias, si HCMA, bueno son varias creo que existentes que bueno alianzas muy parecidas Y en esta ocasión nos tocó traer al Rapidash, al Rapidin, al Quicksilver amigos en guerra Primera vez en la vida que nos tocó utilizarlo y también llevamos a Rintra Entonces si bueno como saben Quicksilver se beneficia del nodo global entonces es un grandioso atacante sobre todo contra luchadores que se benefician del nodo global Doctor Doom a pesar de ser luchador místico no se beneficia del global pero eso no quiere decir que Quicksilver no sea bueno contra el Entonces aparte también como soy atacante global pues le dejo marchitar, puedo controlar la lentitud también cada que lo derribo Consigo mi velocidad terminal, expiraron mis latigazos ahí, obviamente no estaba dentro de mi intención que eso sucediera Yo así de que bueno esto nada más va a alargar un poco más la pelea Que no, bueno como no estoy 100% acostumbrado a utilizar a Quicksilver como ustedes pueden ver No sé si yo tuve mala suerte en que no se renovaran mis latigazos o fue porque los activé sin querer haciendo golpe medio débil medio No me fijé bien la verdad pero pues al menos ya tenemos prácticamente de nuevo 20 cargas con el latigazo Activo con medio débil medio, tiro mi especial 1 y listo ese Doctor Doom No perdimos mucha vida y pues ahora pasemos a la siguiente pelea chavos Esta pelea déjenme decirles que era la que menos pero menos me preocupaba Y fue la más difícil por así decirlo chavos, ahorita van a ver Bueno, Rintra sinceramente es un muy buen counter para bajarse a nul sin problema alguno Es muy fácil arrinconarlo, nada más tenemos que tratar de que no utilice especial 1 como es lo que hizo en esta ocasión Y así de que ahora tengo que timear bien mi especial cuando me vaya a dejar la corrupción Entonces al final me dejó dejando la corrupción, convirtió las desventajas en demoliciones Y pues como tenía tiranía no le hice tanto daño a pesar de que como ustedes saben Las demoliciones, las desventajas de demoliciones le aumentan el ataque a Rintra Y vean nada más, me comí un especial 1 amigos y esas degeneraciones que me terminó dejando Wow, me quitaron 60% de vida luego luego y así de que no puede ser Dos especiales, dos que utilicé y ningún crítico y así de que ok, vamos a el all in Ya se debe morir, 3% de vida y listo lo bajamos Aunque les digo por haberme comido ese especial 1 con controles invertidos Me causó que terminara perdiendo 60% de vida con Rintra Entonces todavía teníamos una pelea más con Rintra Entonces dije bueno vamos a usar este orbe, vamos a curar al Rintra Y yo creo que con eso es suficiente porque es Hulkling Este nodo la verdad no tiene mucho No hay mucho problema sinceramente con Rintra Aparte de que también tengo mis preluchas de Odin Aunque no me beneficien del todo Sinceramente Rintra hace pedazos a Hulkling Por el simple hecho de dejarla neutralizado, no dejar que gane mejoras Voy a tener prácticamente acopio de poder infinito durante toda la pelea Activé potenciador de vulnerabilidad por si me llegaba a golpear al inicio Porque pues eventualmente si o si me iba a golpear Porque pues cuando estás ruteado en el rincón del Hulkling Por lo general te terminan golpeando Si quieres acumular más cargas de rostura Entonces aquí ya empezó a salirse de control la pelea amigos Porque como mi Rintra lo tengo por 200 Es muy fácil que Rintra consiga un acopio de poder inmenso Y vean nada más, o sea combo de 5 y me da 3 acopios de poder Aquí perdí el, como no tenía bastantes cargas Mi especial no era inbloqueable Entonces me terminó golpeando Pero pues no pasa nada Sinceramente Rintra es un tanque de tanques Y ahora sí nada más spamear especiales No dejar que gane ninguna mejora el Hulkling Para que pues no gane el nodo local Que no le puedes anular prácticamente Aunque la rotura pues ayuda muchísimo Porque bueno no la rotura como tal Sino la desventaja de neutralizar No es que anule sino que no permite que genere ventajas Entonces al final bajamos ese Hulkling Minuto y medio sin problema alguno A pesar de comernos unos cuantos golpes Les digo Rintra es una vaca loca la neta Y bueno ahora teníamos que bajarnos a Mantin Luchador que se beneficia del nodo global Entonces Quicksilver no gana mejoras Por lo tanto no puede recibir veneno cuando le anulen Ojo pero sí que me puede poner desventajas de veneno Ok y eso debido a que me Creo que no recuerdo bien por qué Pero creo que sí puedo recibir ventajas Desventajas de veneno Porque en esta pelea sí que recibí Tengo a ver Creo que sí recibí Sí 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 recibí yo me acuerdo ahí está Sí cuando expira esa Esa ventaja que me dejó No sé por qué Me la colocó Sinceramente creo que no debería ¿No? O tal vez estoy yo mal Bueno el chiste es que Anuló una de las mejoras que había activado Me dejó veneno Me empezó a dejar otro veneno Pero pues no recibo nada de daño Entonces es simple y sencillamente Muy fácil con Quicksilver Ya tenemos 23 latigazos Estoy intentando conseguir mi velocidad terminal La consigo Y ahora sí nada más exploto a ese Mantin Y listo el daño se multiplica 26 creo latigazos Sí se murió Terminamos al 100% Y bueno ahora ya no me tocaba ninguna pelea Pero en la asignación estaba de que si alguien le quería dar al mollo Le podía dar Habían varios luchadores en el que yo podía utilizar a Quicksilver Me decidí ir por mollo Entonces dije bueno vamos a darle a ese mollo Una vez que estoy potenciado Tengo al 100% a Quicksilver Entonces me sirve más que nada igual para práctica Porque pues como ustedes saben Yo no utilizo a Quicksilver No soy un usuario para nada de Quicksilver Entonces dije bueno vamos a probar A ver qué tal nos va contra mollo Este nodo en el que estoy bajándome al mollo Es prácticamente el antiguo nodo 25 De el camino 4, 5 y 6 Ni mi jefe Aquí me terminó alcanzando su golpe fuerte Y así que bueno a ver tranquilo Pepe tranquilo Conseguimos ya 300 cargas de destreza Con eso le dejamos Pues prácticamente la lentitud al mollo Y sí aparte de que como nos beneficiamos de nuevo global Sinceramente tampoco necesitamos hacer las 300 cargas con Quicksilver Porque solamente haciendo un golpe fuerte Lo derribamos y podemos dejarle lo que es la lentitud Y pues sí esta pelea incluso me termino curando por los aguijones del nodo Nada más estoy tratando de conseguir mi velocidad terminal Para tirar mi especial 2 y que se muera de un especial 2 Aquí listo Consigo la velocidad terminal Pero la cajetíe creo que debía haber utilizado mi especial 2 antes Entonces terminó explotando primero los latigazos No pude multiplicar las cargas del latigazo Pero pues la verdad que me tenía que preocupar Con el simple hecho de que ya podemos utilizar incluso reliquias aquí Increíble la pelea Fue súper fácil No tuve ningún problema Y en esta ocasión amigos Ganamos la guerra A ellos les falta todavía explorar bastantes nodos Nosotros terminamos solamente con 10 bajas Que de hecho en esta ocasión mi grupo no lo hizo tan bien Creo que morimos 4 veces en total Entonces sí Habrá que mejorar Porque la primera guerra iniciamos muy bien al menos en mi grupo Y pues bueno la verdad Que de 15 bajas en la primera guerra que dimos O sea 10 bajas Hemos mejorado bastante Yo creo que se puede mejorar más Son buenas peleas las que estoy teniendo Me está encantando esta variedad de luchadores Que estoy terminando de utilizar Y pues bueno Nada más amigos Ya saben que si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y sin más Yo los estaré viendo el día de mañana Cuídense mucho Bye